Hay algo aquí bien grande y bien duro Ok, esto es chiquito Está mongo Bueno, vamos a abrir ahora la suscripción de Beautycon Esta es cada tres meses y tiene un costo de $29.95 Más también te van a estar cobrando envío En total yo estuve pagando $35.99 Lo cual está valorado más de $100 esta cajita Así que vamos a ver qué trajo para esta temporada Vamos a ver qué hay por aquí Oh my God, miren Qué bella esa mujer Ella hace también videos aquí en YouTube Y ellos estuvieron colaborando con ella Y estos son los Summer Essentials Como pueden ver, esta es la lista de todos los productos que estuvieron enviando Vamos a ver uno por uno Miren qué bonito viene empacado para esta temporada Gracias a Dios que no se volvieron locos como la temporada pasada con aquellos babies feos Es más, yo les voy a mostrar algo que Beautycon me estuvo enviando Eso es por estar criticando la caja anterior Deme un momentito Se recuerdan del video pasado de la Beautycon que yo estaba hablando acerca de los bebés feos Aquellos que estuvieron tomando ese tema que para mí en lo personal no me gustó Pues Beautycon me estuvo enviando un sobrecito y yo dije Bueno, ¿y este sobre de qué es? Porque se supone que yo no reciba nada de ellos más que esta caja Pues cuando yo abro la cajita, miren lo que me enviaron Como si fuera poco, todavía me envían estos wraps para las uñas Que es como un tipo de sticker todavía del baby feo ese Dios mío, yo no quiero esto, yo no quiero saber de esos muñecos feos Bueno, volviendo al tema Vamos a comenzar a abrir esta Miren Agarrar aquí abajo, yo tengo la cajita, escuchen Yo voy a estar agarrando así a la sal sin mirar Vamos a ver Lo primero que estuve sacando Miren Una brochita de esta marca que es Cover Fix Esto es una marca súper cara So, está emocionante que me hayan enviado esta brochita Y miren qué bonita Miren Como pueden ver ahí dice Cover Fix Y esta es para contornear el rostro Mirenla ahí Esto es lo primero Vamos a ver lo próximo Al azar, al azar Adiós carajo Saqué el sobrecito donde me vino la brocha Ok, vamos a seguir Miren qué tenemos aquí Esto es de los labiales nuevos de la marca de NYX Y esto es como para hacer ombre look Como pueden ver en la parte de atrás Este es el efecto que deja este labial Yo aún no había comprado ninguno Pero ya yo había ido a Ulta y los había visto Tienen un costo como de 13 dólares Y fíjense que me enviaron el color que yo estaba interesada Miren, este es un color chinita Mirenlo ahí Dejen abrirlo rapidito a ver Mirenlo aquí ¿Ves? Es Esta parte es el más clarito Y por la otra parte Es el color más oscuro ¿Ven? Uh Está super nice Un próximo, próximo Voila Es este producto de la marca de Neutrogena Dice Ultra Light Cleanser Oil Esto dice que saca maquillaje a prueba de agua Te saca la suciedad y los aceites Sin dejarte la cara reseca Esto está super interesante también Vamos a ver Próximo producto Dejen ver si puedo agarrar Vamos a ver que es esto Ok, como puedo ver aquí Este producto es de Smashbox Y dice que esto es Let me see, let me see Let me see porque no sé que es esto Déjenme sacarlo Ok, esto dice que es un polvo para las cejas De la marca de Smashbox Y esto es un color taupe Yo me imagino que ellos envían estos tipos de colores Para que pues la mayoría de las mujeres Pues le pueda funcionar Vamos a ver que tal es esto Yo no estoy interesada en esto Pero es una marca que es Costosita Próximo, próximo Ok Próximo producto Déjame ver que es esto Porque no sé Ok, esto es de la marca Benzac Y dice que es un Acne Solution Denme un momentito Necesito leerlo Blemish Clearing Erator Ni idea como es esto Déjenme ver, déjenme ver que dice aquí Vamos a ver Dice que limpias tu piel Antes de aplicar este producto Que cubra la área afectada Con una capa fina Dos veces al día O sea que esto te va a ayudar Si tienes este Pues Acne Barritos y todo eso Vamos a ver si esto funciona Próximo producto Hay algo aquí bien grande Y bien duro Vamos a ver que Vamos a ver que ¡Vualá! ¿Ves? Dejen de estar pensando mal Yo dije que era grande Miren, es duro Y es una botella Ojo Es una botella Y esto es de la marca Red Men Y dice que es para darle textura Es un spray de agua de mar O sea que esto Tú lo vas a utilizar Para hacerte como tipo rizo Así en el cabello Yo nunca he utilizado Ninguno de estos productos Pero ahora que es El tiempo de verano Me imagino que debe ser bueno Para probarlo Ok, ok Ya tengo miedo de describir Que estoy tocando Vamos a ver que hay aquí Algo finito Largo Duro Vamos a ver que es ¡Vualá! Es un Jumbo de NYX Y estos a mi En lo personal Me encantan Este es color oro Y si no me equivoco Creo que este lo tengo Así que si lo tengo ya En mi Pues colección de maquillaje Lo voy a estar rifando Así que pendiente A ver si Si lo tengo repetido Ya me tienen nerviosa Con esto de De describir estos productos Vamos a ver que tal Si lo tengo o no Deja ver Que más siento por aquí Ok Esto es chiquito Está mongo Pero a la misma vez Como que duro Vamos a ver que es ¡Tarán! Es Este botecito Está chiquito Está durito Y a la vez Monguito Y esto dice Y esto dice Que es Una crema Hidratante Para la piel Deja ver Que dice aquí Oh y esto dice Que te da Como que Un tan Como si te diera Color al rostro Nunca he utilizado De estas cremas Excepto para las piernas Pero vamos a ver Si esto funciona En el rostro Ok Vamos a ver Cuál es el próximo producto Este tiene una cajita Es chiquitito Y vamos a ver ¡Uh! Miren lo que es Es la nueva máscara De Too Faced Better Than Sex Y es Waterproof Bueno Vamos a ver Que más hay por aquí Esto es Como que Un sobrecito Cuadrado Vamos a ver Que es esto Porque se siente Raro Y si miren Se siente raro Miren Pero No sea mal pensada Que esto dice Que es Lemmy Lemmy Como que es una crema Que tu vas a masajear En los brazos En los codos En el cuello En las piernas Donde quiera Que sea Que tu te sientas Como que tenso O sea Que para mi En lo personal Me hubieran enviado Por lo menos Una caja de estos Porque si esto es para Bajar la tensión En los músculos Yo necesito Por lo menos Un paquete completo Vamos a ver Que es lo próximo Es otro De los mismos Y este dice Face Cleanser Este es para la cara Y es libre de aceite Y es de la misma marca Ok Ok ya se siente Esto vacío Aquí hay un papel Y deja ver Que hay por aquí Ok Uuuu Miren lo último Que tiene la cajita Es este producto Nuevo De la marca De Garnier Y yo estaba Por comprarlo Porque esto dice Que es una Crema para uso Diario Para darle Hidratación Al rostro Y a la misma vez Darle iluminación Así que Este si Me tiene Encantada Espérate Porque no es lo último Ay Ay Carajo Se me cayó la caja Aquí tenemos También una Gift Card Pero esta Nada más Tienes un 15% Y más Free Shipping En la compra De este website Estas tarjetitas Así La verdad Que a mi No me interesan La vez pasada Les voy a mostrar Se recuerdan Que ellos me estuvieron Enviando una Gift Card Que tenía 20 dólares Para comprarle En la página Aquella Que no era Como que Que es como esta Que por ejemplo Necesitas comprar algo Para recibir Un por ciento No Aquella tenía 20 dólares En gift Card Que podía comprar Lo que fuera Pues yo estuve Comprando Les muestro ahora El listy De la marca De Lime Crime En esa misma página Y solamente Estuve pagando 5 dólares De shipping O sea Que esto salió Totalmente gratis Lo cual cuesta 20 dólares Por eso Esta suscripción Es así A mi Me encanta Bueno mis reinas Y esto fue Todo lo que me estuvo Llegando para esta temporada En la cajita De Beauty Gone Recuerden que les voy A estar dejando El link directo En la cajita De información Por si alguna De ustedes Les interesa Y las espero En un próximo Videito Bye 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 Bye